En dos operativos exitosos, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico detuvo a 10 personas y confiscó drogas, vehículos e inmuebles valorados en 2,5 millones de dólares. Producto de este operativo se ha procedido a la aprehensión de dos ciudadanos, uno que responde al nombre de Lidio Quispe Castellón, de 42 años de edad de nacionalidad boliviana. Reitero, Lidio Quispe Castellón en posesión de esta droga. Junto a él, Antonio Gutiérrez Rodríguez, de 47 años de edad de nacionalidad colombiana. Asimismo, se ha procedido al secuestro de dos vehículos, una camioneta Fiat y una vagoneta marca Honda. Y se ha procedido a la aprehensión de ocho personas. Juan Carlos Carrasco, la cabecilla de la Organización Criminal de Nacionalidad Boliviana. Francisco Bavia, de nacionalidad española. Álvaro Cabrera, de nacionalidad boliviana. Freddy Cuellar, de nacionalidad boliviana. Vismar Salazar, de nacionalidad boliviana. Oscar Méndez, de nacionalidad boliviana. Y Alberto Alcócer, de nacionalidad boliviana. Adicionalmente, se ha procedido al secuestro de una camioneta Toyota Land Cruiser, una vagoneta Toyota Runner, una camioneta Toyota Hilux. Gracias por ver el video.